Camboya la conquista el Kemmer Rouge, que era, el Kemmer quiere decir Camboyano, los Camboyanos Rojos, que era un grupo radical que el líder Pol Pot había vivido en Francia. Pará, no, 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 el Kemmer es que lo tiramos al aire. Ricardo Barbosa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho que confíes en mí, que pueda decir algo útil. Hablemos de la guerra. Vos tenés, si querés, dos patas, ¿no? Una que es la más académica, ¿no? La ciencia política, relaciones internacionales, y después tenés la pata militar, que ahí, por ser un civil como soy, capaz que me cuesta un poco hacer el recorrido, ¿no? Pero, a ver, capitán de navío, te especializaste en infantería de marina, puede ser. Sí. Fuiste a muchas misiones de paz. Sí, instructor de instructores de Naciones Unidas. Oficial del Estado Mayor. Oficial del Estado Mayor. ¿Qué significa oficial del Estado Mayor? Hice el curso gerencial. Un gerente dentro del mundo militar. Históricamente, desde prácticamente 1860 que se inventan los Estados Mayores, son grupos de personas que se especializan en subtemas dentro del gran tema, que es la fuerza militar. Entonces, el jefe de Estado Mayor junta a todas esas personas y plantea problemas. A esos problemas se le plantean soluciones. Y de ahí se dan prioridad las soluciones y eso se presenta al jefe para decirle, mire, para aplicar esta solución tendríamos que hacer esto, esto, esto. Y él es el que decide. Una vez que decide, cada uno de los que integran el Estado Mayor, que es el número uno es personal, el dos inteligencia, tres operaciones y planes, el cuatro logística, el cinco comunicaciones, el seis asuntos civiles, ahora hay un siete de informática y creo que hay un ocho y un nueve de espacios y ciberespacios. Todos esos, por ejemplo, vos tenés el tema de la grabación, vos dirías, queremos llegar a más público. Se sientan los especialistas que tenés, cada uno dentro de su tema, uno de marketing, otro de medios, otro de qué tipo de comunicación. Se juntan todos y te dicen, mira, para nosotros la solución es esta. Pero tenés esta y esta otra alternativa que las probabilidades serían menos. Y ahí el jefe es el que decide. Hoy eso no solo se hace con las personas, sino que también, por ejemplo, vos vas al Naval World College que queda en Estados Unidos, que es la escuela de guerra naval americana, donde ahí son cursos de posgrados y los almirantes, para ascender almirante, los ponen en un salón tipo, sería un PlayStation gigante, donde el tipo se sienta, tiene sus asesores y tiene las pantallas de información satelital y se le ponen situaciones y eso se llaman juegos de guerra. ¿Cómo se ve la versión criolla de eso acá en Uruguay? ¿Tenemos esos juegos de guerra? Sí, sí, sí. Los tenemos en la Armada, los tenemos desde el año 50 y pico. La Armada americana, en el siglo XIX, lo jugaba en un piso con piezas, porque vos lo que vas a analizar son la toma de decisiones. Se ponen dos bandos, un tribunal, y vos tenés relojes que te hacen correr los relojes. Por ejemplo, te dicen 4 a 1. Entonces, una hora para vos, en realidad son cuatro horas en el área. Y así vos vas jugando. Acá se hace con las limitaciones que hay y la Armada juega a nivel interamericano. Se conectan todas las armadas de Estados Unidos hasta la Argentina, se conectan todos y a veces juegan juegos de simulación de amenazas al continente. ¿Cuándo entraste en la Armada? Yo entré el primero de febrero de 1980. ¿Y venías de una familia militar? ¿Tenías algún vínculo ahí o fuiste el primero ahí de tu familia? No, no, no. Concursé con 500, entramos 12. Examen de matemáticas y íbamos para allá. En mi familia, ningún militar, nada. ¿Sos el primero? Soy el primero y el único, porque ninguno de mis tres hijos, cuando vieron lo que era la vida esa, dijeron ni en cuete. Se alejaron rápidamente y te lo voy a sintetizar sin ser despectivo con nadie. Mi viejo, que era gestor de libros, tenía caballo carrer y todo ese tipo de cosas, me aconsejó no entrar, porque te vas a perder los mejores años de tu vida, porque es estar de pupila. Y bien gráfico, porque mis compañeros lo sabían, porque mi viejo no decía eso. Mi viejo decía, un burro, un milico, dos burros, dos milicos. Ese era el nivel. Para él, ser militar era ser un burro. Por muchas decisiones, por el ambiente, por cómo se movía, sí, era... Él pensaba que yo podía tener muchas más posibilidades en lo profesional y en lo económico, en el mundo civil que en el militar. Y estábamos ahí todavía, en dictadura, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto pesó? Nada, porque mi viejo militante del Partido Nacional, muy amigo de... Mi viejo trabajó mucho con el viejo Herrera. Este... Pero después que murió, se alejó un poco, pero siempre estuvo con los blancos. Este... Mi vieja también. Me acuerdo cuando fue el golpe estado. Mi vieja llorando. Mi vieja era empleada de la caja de huilaciones. ¿Y qué te dijo cuando le tiraste la de quiero entrar al armado? Si es lo que querés, es tu problema. No es mi problema. ¿Y cómo era el ambiente cuando entraste? Porque viste que uno, en plena Guerra Fría y todo, lo que se imagina es que... Primero que tenés toda la... Full Metal Jacket, ¿no? Tenés toda la idea de que entrás en las Fuerzas Armadas y en las Tres Armas, igual el objetivo es tenés a alguien que te entrena y te grita cualquier cosa, no, y te hacen andar cortito, guarda arresto, mire el sol de la patria. Claro, a ver. Cada arma es diferente. Y cuando vos salís al extranjero, te das cuenta que esa realidad que pasa acá sucede en el mundo. La Marina, como decimos, el mar nos une. Entonces tenemos muchos vínculos con las otras Marinas. Y todos nos peleamos con el Ejército. Porque el Ejército es el más poderoso. Cuando vos entendés la lógica de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea es el que va adelante para evitar de que te ataquen. La Marina es el que transporta el poder del Estado de un lugar al otro. Imaginate los portaaviones gringos. Transporta ese poder para bajarlo a tierra. Los Infantes Marinas tienen capacidad de combate 24 o 48 horas, equipo liviano. Desembarcan, aseguran el lugar y después viene el Ejército, que es el Mammoth, que avanza. Ese es el poder. Ese es el poder. Al rescate del soldado de Raya. Ahí lo ves. El desembarco, que son Rangers, porque los Infantes Marinas están en el Pacífico, pero después sigue el Ejército. Siempre se dice que el de la Marina es como el más blandito, ¿no? En el sentido de que el Ejército tiene como una disciplina, una dureza, una visión de cómo es la guerra y todo. Y que en la Marina, yo qué sé, pensás si querés acá en la propia dictadura, ¿no? Que la Marina tuvo como una resistencia más democrática. Sí, más intelectual. Más intelectual, ¿no? Lo que pasa es que en la Marina vos decís vamos a la guerra. Y si se hunde el barco, se hunde para todos. En el Ejército dice vayan a la guerra y vos te pones atrás y van. En Infantería Marina los porcentajes de baja de oficiales son más altos que en el Ejército porque combaten adelante. Reman todos juntos. La Marina, remamos todos juntos. Y lo otro es que en la Marina, a nivel mundial, siempre hay una definición, que el oficial de Marina socialmente es un caballero, profesionalmente un técnico, militarmente un conductor de hombres. Entonces, la Marina es muy diplomática, siempre fue la época de las cañoneras, siempre representó al Estado afuera. Entonces, representar al Estado afuera implica que vos tenés que tener un conocimiento de dónde vas y tenés que tener un conocimiento de las reglas para no provocar problemas. Vas a buscar soluciones, no generar problemas. Entonces, eso, de repente, ante vista de otros camaradas, parece de que, si a nosotros nos enseñaban cómo utilizar toda la batería de cubiertos, como decíamos siempre, las damas tienen un grado más que el hombre. Entonces, son las que van primero, son las que se deben proteger, custodiar. ¿Tiene todavía esa caballerosidad, vieja escuela? Porque el mundo diplomático antiguamente se basaba en la caballerosidad y en el conocimiento entre las élites. Entonces, vos para poder pertenecer a la élite tenías que tener el conocimiento de la élite. Y en la escuela naval te preparaban para eso. Tenía clases de canto, iba al teatro, me mandaban al cine, iba un informado. Vuelvo a tu pregunta, periodo de golpe de Estado, dictadura. El tema es qué edad tenés cuando vivís las cosas. Yo tenía, yo entré con 17 años. Antes yo entré al liceo militar, con 14. O sea, hice tercero, cuarto y quinto. Y después concursé dentro en la escuela naval. Y eso fue por vocación mía. Punto. Y por supuesto que si en esa época las cosas que se hacían en esa época se hacían ahora, sería un problema impresionante. Dame un ejemplo de las cosas que pasaban en el liceo militar en los 80, 90, y que hoy sería un escándalo si se hicieron. y el eterno problema cuando vos es como parte se ve en las películas. Vos cuando entrabas al liceo militar, 14 años, eras un tierno. Recién empezabas. Y los del año anterior eran los duros. Y venían y te metían en la pesada. O agachabas la cabeza o te peleabas. Donde ahora yo doy clases en el Centro del Estudio Nacional y que tengo la maestría ahí de Estrategia, hay una sala de conferencias. Y yo siempre cuando voy a los clases no le digo yo en esta sala de conferencias me agarré las piñas. Porque acá había un ring y uno pedía guantes para pelearse con otro compañero, te daban guantes de boxeo y te dabas hasta que caía uno liguado. Los oficiales mirando y ahí solucionabas el problema para evitar los problemas adentro. Porque obviamente la gente mucha gente desconoce el tema algunos han pasado por ahí muchos miles han pasado por los liceos militares pero el liceo militar yo vengo de colegio privado de Punta Gorda Santa Rita mis viejos en esa época de mucha abusición dijeron anda a estudiar ahí que ahí no vas a tener huelga no vas a tener paro están los curas te van a bien a locura viste te portabas mal te agarran de la patilla te levantaban todas esas penitencias que había de esa época medieval pero que existían cuando vas al liceo militar vos en el liceo militar tenés gente que viene de la más alta sociedad hasta gente que comía salteado y sigue habiendo esa división de clase ahí te la hacen sentir lo que es una clase alta no es que sea una división de clase te integrás en el grupo y te das cuenta que hay realidades diferentes muy diferentes gente que se quedaba en el liceo a dormir porque o vivía en el interior o en la casa comía santiado y al quedarse en el liceo comía todas las comidas y después empieza todo el tema de la disciplina porque ¿qué hacen los institutos militares? el liceo militar lo que hace es te da la educación básica pero te enseña parámetros militares ahora creo que no hacen tiro en mi época yo hacía tiro y no es para mi punto de vista no pasa porque tengas 14 o 15 años pasa que tengas la conciencia de que cuando vos haces tiro podés lastimar a alguien después de ahí cuando vos entras a la escuela de formación la escuela de formación de cualquier institución militar ¿qué tiene que hacer? transformar un civil como vos que no tiene idea ¿qué es el Estado Mayor? ¿agarras ahí? no sacar un oficial pero un oficial ¿de qué jerarquía? de la menor jerarquía y después la institución te obliga a estudiar a prepararte y a tener la experiencia para poder pasar a la otra jerarquía o sea la carrera militar a diferencia de otras carreras vos no entras arriba vos empezás de abajo y cuando llegás arriba estuviste abajo entonces tenés la experiencia de haber estado como que subiste todos los escalones y haber vivido la experiencia de cada uno haber estado en la infantería marina yo en una entrevista que me quedaron mirando cuando se fue todo el tema de jamás que empezó con el tema de los túneles yo decía pero nosotros en la infantería marina hacíamos cloacas me quedaron mirando sí parte de la guerra urbana las cloacas la ciudad vieja yo la recorría en las cloacas parte del trabajo y para me interesa ahondar en una cosa en el liceo militar y después en las escuelas oficiales ¿te machacaban con el tema guerra fría la izquierda es el enemigo el marxismo está infiltrando la sociedad ese discurso de guerra fría te voy a dar la misma respuesta que le di al profesor que ahora me olvidé el nombre cuando hice la licenciatura de ciencia política que nos preguntó a cada uno de donde veníamos que habíamos hecho y yo dije en los cuatro años de escuela naval lo único que yo vi vinculado a ese tema de guerra fría en la escuela naval la escuela militar la escuela de fuerza aérea preguntarle a alguno de ellos en la escuela naval lo único que yo vi fue cuando tuvimos clases de inteligencia que nos mostraron la lista que habían hecho los tupámaros para eliminar gente y como habían ya cubierto los primeros cuatro lugares fue la única referencia que tuvimos después nada a ver la armada vos sabrás por historia que se opuso al golpe militar tenés el famoso en el 73 cuando cerró la ciudad cuando yo entro todavía quedaban oficiales de esa época y personal subalterno de esa época entonces siempre en todos los lugares del mundo dicen que las marinas son los más legalistas son los más principistas pero ahí ganó la facción golpista igual ganó la facción golpista pero es un problema de personas no de la institución la institución en su mayoría acompañó a el comandante jefe de la época que era el almirante Zorrilla porque habían jurado determinada cosa cuando se recibieron otros decidieron otra cosa y se abrieron y terminó lo que terminó pero en mis cuatro en mis cinco años de escuela naval yo nunca recibí nada de eso más yo me acuerdo que decía si el Uruguay es lo más socialista que hay y si la UTE del Estado la UCE del Estado ANTELE del Estado ANCAPE del Estado son todas propiedades del Estado y eso ¿dónde lo ves? en organizaciones o en estados donde la planificación central implica que las empresas del Estado dependen del Estado no son privadas es cierto que como vos decís el tema de la intelectualidad a medida que lees más y te informás más y como decís vos me mandaban al teatro me mandaban al cine a medida que vos vas viendo otras realidades es muy difícil sostener un discurso blanco y negro no la vida al principio por ser jóvenes y ustedes que son jóvenes tendrán muchos blancos y negros la vida lo que te va dando son los grises lo que tiene que pasar y en cualquier persona vos la la formación de una persona se divide en dos partes la de forma y la de fondo la de forma es como actuamos como nos relacionamos que hacemos que no hacemos eso la institución te lo da el saludo militar estar correctamente informado los procedimientos la formación de fondo viene de tu casa si robas o no robas si sos honesto o no sos honesto si decís la verdad o no decís la verdad pero y la formación militar no logra machacarle tanto digamos un entrenamiento a alguien como para sacar un poco lo anterior me refiero a vos venís con ciertos valores de tu familia no hay un intento también de machacarte para decirte no no lo que vos tenés que hacer es eso y lo logran en parte sí pero después el problema que tenés es la vida cuando vos te enfrentás a situaciones que para vos no son las mejores no son legalmente aprobadas y decís esto está mal y muchos abusan del poder para reprimirte y impedir de que vos hagas algo para evitar eso entonces la armada uruguaya en el 2010 tuvo un gran problema muchos fueron presos hubo un gran problema por todo ese tipo de temas para mi punto de vista en mi opinión le hizo muy bien a la institución porque de esa manera hubo determinado mensaje de que por a ver las jerarquías normalmente las obtenés en forma administrativa decime quién tiene una jerarquía por un hecho bélico en uruguay no es muy difícil entonces como decía el ex ministro Huidobro y sin ser despectivo pero en parte es verdad tomando mate teniendo buena salud y no dando orden llegas arriba no jodiendo tampoco ¿no? que se es clave no porque si vos jodes ahí como te dicen sos complicado ¿viste el caso este del soldado? no es bastante conocido ahora perdón del soldado no del teniente del ejército del ejército y su problema cuál es es que él denuncia determinados hechos de corrupción él lo que dice es acá se compran cosas en empresas que benefician a gente militar que tiene contactos y lo que él dice es yo intento denunciar eso y a mí me hacen guardar arresto porque dicen que en realidad yo no respeto la disciplina que tendría que resolverlo siempre a interna y no denunciar eso es abuso de poder ¿y cómo resolvés ese conflicto? porque vos ponele estás en las fuerzas armadas no te digo la ponele cualquier ejército fuerza aérea armada ves algo que está mal lo hace un superior vos tenés que obedecer a tu superior no deberías saltearte la jerarquía e ir para arriba si dominás a ver yo soy muy legalista y muy reglamentarista ¿qué quiere decir esto? respeto las leyes y me sé los reglamentos y las normas las leyes y los decretos cuando entras en ese camino es un camino muy difícil que tenés que tener una interesa personal muy grande porque vas a pasar mal normalmente cuando hay problemas el que genera el problema más el que o sea todos terminan mal nadie sale ileso el que cometió lo que está mal y el que lo denunció todos estamos acá es como que cae una granada todos vamos a ser lastimados vos capaz que morís si yo capaz que se salva yo capaz que me salvo todos vamos a salir mal pero las leyes y los decretos te dan ciertos escapes te dan la posibilidad lo que pasa que esto y capaz que para vos no sé si te acordarás te acorda de Kung Fu si cuando el maestro le dice este saltamontes ¿estás pronto? sí, sí, estoy pronto bueno te podés ir del templo pero antes de ir del templo tenés que caminar por el papel de arroz y le ponen el papel de arroz y él camina por el papel de arroz hace todas sus piruetas le hace 500.000 agujeros no estaba pronto pasan los años ¿estás pronto? sí, estoy pronto le ponen el papel de arroz y el tipo camina y no lo rompe ¿qué quiere decir eso? que antes no sabía las leyes y los decretos y los reglamentos en vigencia y que después sí lo sabía tenés que ganarles con el reglamento porque si no vas al caos si no ganas con las normas establecidas la otra situación es el caos porque ganas el más fuerte y pará te llevo para atrás cuando vos entraste tu formación tomando en cuenta lo que vos viviste ¿pensás que hoy en las fuerzas armadas todavía tienen la mochila de la dictadura? o sea el que entra todavía tiene ¿por qué? por un lado uno diría no en el sentido de que sos joven no tenés nada que ver pero uno piensa que esa sombra como que siempre está ahí ¿no? ponele capaz que alguno de tus superiores por familia o por algún contacto tiene algún contacto que haya tenido que ver con el golpe vas a entrenar y capaz que te vivís en un lugar donde sabés que hubo tortura donde pasaron cosas muy jodidas durante la dictadura o sea como que siempre es una sombra que todavía está ahí que no se va del todo ¿no? fíjate yo tengo 61 años voy a cumplir 62 soy más viejo por antigüedad militar por haber regresado que todos los comandantes en jefe todos eran más jóvenes que yo entonces para muchos es lo que vos decís de repente tienen vínculos familiares por supuesto que es una sombra para la institución porque cuando vos te recibís jurás defender la constitución por supuesto que no podés hacer sacar de un periodo de tiempo y llevarlo acá y ponerlo y tratarlo de analizarlo con las reglas de acá porque en ese periodo de tiempo aunque no nos guste había eso de guerra fría y había ese conflicto y no éramos el ombligo del mundo porque si vos mirás el mundo los problemas de guerra fría te vas a Asia y hay cientos de millones de muertos por ese conflicto de guerra fría y la lógica que existió en la guerra fría por parte de las dos potencias fue la misma que es el tema de seguridad la doctrina de seguridad nacional la doctrina de una doctrina es un conjunto de reglas y normas la seguridad interna que implica que vos tenés que tener determinados parámetros de seguridad que hoy nuestro estado lo tiene que tener para poder desarrollarse y convivir porque nosotros todos cedemos el monopolio del uso de la violencia al estado esa doctrina de seguridad la aplicaba tanto Estados Unidos como la Unión Soviética era un partido que no iba a terminar nunca porque los dos aplicaban la misma regla entonces si vos tenés que Estados Unidos apoyaba al gobierno de turno para que no cayera la Unión Soviética apoyaba movimientos con civiles para que se enfrentaran al estado bajo la lógica y ahí volvemos a Klausewitz de lo que se llama la divina trinidad la divina trinidad es la organización del estado donde vos tenés el estado arriba las fuerzas más abajo y la sociedad en ese triángulo un estado contra otro estado se enfrenta a los dos triángulos Ucrania-Rusia estado contra estado estado sociedad fuerzas armadas cuando vos querés cambiar un régimen de gobierno porque los modelos eran diferentes en lo político en lo económico en lo social y en lo ideológico vos teniendo la amenaza del arma nuclear que es disuasiva lo que haces es una guerra no trinitaria lográs que la sociedad se enfrente a las fuerzas armadas la base triángulo sociedad fuerzas armadas si la sociedad logra derrotar a las fuerzas armadas cae el estado y vos no te enfrentaste estado con estado o sea para Estados Unidos si hay un gobierno que tiene una piensa en Chile un gobierno de un signo de izquierda vamos a intentar fomentar ahora no y viceversa con la Unión Soviética en esa época sí pero era normal nosotros tuvimos acá al presidente de Guatemala nacido acá a Bernas el padre le dieron un golpe de estado porque decían que era comunista que en realidad era un socialista pero para la lógica de Estados Unidos en plena guerra fría salida de la segunda guerra mundial armaron el golpe de estado que es el segundo experimento de la CIA el primero es en Irán el segundo lo hacen en Guatemala y después los agarra por sorpresa lo de Cuba que mucha gente y hoy tienen YouTube tienen un montón de cosas para poder ver vos podés ver la visita de Fidel Castro a Estados Unidos después de que le gana Batista cuando fueron a York cuando a York lo recibió Nixon y no lo recibió en Sennhauer fue a pedir la bendición de Estados Unidos como no la obtuvo pero no la bendición para que lo ayude sino para que no se metan como no la obtuvo dijo muy pragmático dijo cuál es el otro poder del mundo es lo mismo que pasó acá en el golpe de estado del 73 yo hace años iba a hacer una tesis de grado que el golpe de estado para mí había sido en febrero de Uruguay vos sos de los que piensas que el golpe fue en febrero sí porque aparte ahora salió las encuestas Gallup del momento la gente apoyaba mucha gente apoyaba el golpe de estado el presidente constitucional llamó a la plaza independencia no fue nadie cuando no va nadie el tipo sale y mira y dice ¿quién me apoya? el ejército y la fuerza aérea me voy y yo lanza y a partir de ahí él gobierna con el ESMACO si vos tenés que la reforma del 67 el gobierno es unipersonal no podés gobernar con el ESMACO sí lo que dice la gente que tiene la tesis de febrero es que ahí pasó a ser como un co-gobierno vos cediste el poder de presidente ya está hay un libro que se llama el quiebre de las democracias de Thomas Lins un español que daba clase en Harvard y él habla de cómo se quiebran las democracias y uno de los puntos del quiebre de la democracia es cuando las personas se confunden el presidente con el señor presidente vos podés odiar al señor presidente pero no podés vilipendiar a la figura del presidente porque si cae el presidente cae toda la institución una cosa es la persona otra es la institución como a Bordaberri en el momento no lo querían ni los colorados no lo querían ni los blancos no lo querían el Frente Amplio y después los intereses de cada uno porque muchos pensaban que si caía él había otras elecciones no iba a ganar de vuelta el partido colorado interés político te llevo vamos un poco a la actualidad a la actualidad yo te preguntaba si había una mochila que tenía todavía la Fuerza Armada ¿no? viste que está el cuestionamiento de para qué sirven las Fuerzas Armadas la clásica pregunta del que está en contra de lo que se gasta las Fuerzas Armadas si yo te pregunto hoy en Uruguay ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas que tenemos? por constitución son las que defienden la soberanía y la soberanía que quiere decir cualquiera que trate de invadirte conquistar o tomar parte de tu territorio porque vos para ser Estado es territorio población y una organización administrativa que lo controle si vos no ejerces esas funciones podrían ejemplo vos sabías que los sin tierra en una columna de casi 20.000 personas iban a entrar a Uruguay a Cerro Largo para ocupar todas las estancias allá no donde tuvo el ejército ¿cuándo fue eso? y eso fue en el primer gobierno de Lula metieron dos batallones y ahí los sin tierra vieron que la cosa venía complicada que no era como en Brasil la columna de vuelta se fue para Brasil ¿qué pasa? nosotros obviamente a ver cuando yo entré en la Armada la hipótesis de conflicto era un enfrentamiento contra Argentina y contra Brasil o Brasil expliquemos eso ¿qué es la hipótesis de conflicto? hipótesis de conflicto sería decir me voy a sentar para pensar los posibles problemas que pueda tener el problema que el día que tenga el problema no tengo tiempo para reaccionar como hablábamos fuera del micrófono Ucrania se empezó a preparar para esta guerra desde el 2014 por eso pudo resistir ese primer avance es tener un plan los planes a nivel militar no llevan fecha vos planificas todo y no le pones fecha cuando vienen los problemas le pones la fecha cuando el plan tiene fecha se transforma en una orden porque te está dando el tiempo y el espacio donde lo tenés que cumplir cuando tenés como un plan es una idea yo quiero hacer este programa que sea impresionante de grande me gustaría hacer esto lo tenés guardado es lo que nosotros llamamos el señor de las carpetitas que es operaciones y planes N3 trabaja para pensar cosas posibles hipótesis de problemas y cuando surga el problema vos no estés en el calor del momento buscando la solución sino que estés tranquilo sacás la carpetita y la solución para esto es esto pero te voy a decir una cosa así entre paréntesis si ese discurso que vos me dijiste para qué sirven las fuerzas armadas para todas esas preguntas perfecto ahora el primero de marzo lo podemos solucionar cambia el gobierno y entra uno que dice a ver no ¿cómo lo solucionan? porque la constitución dice que el primero de marzo cada vez que se junta la asamblea general determina el número efectivo de las fuerzas armadas vos decís júntense y bajen el número disolván después hagan ser responsables de lo que pasa hipótesis de conflicto porque la crítica ¿cuál es? el que te critica las fuerzas armadas lo que te dice es si estos el día de mañana nos invade Brasil Argentina el que sea aguantamos dos minutos bueno pero la hipótesis de conflicto pasaba a eso como pasó en la segunda guerra mundial cuando los alemanes invaden Holanda Bélgica Luxemburgo Francia hubo una resistencia y los gobiernos se fueron al otro lado a Inglaterra para establecerse como gobiernos en el exilio porque es la forma política que vos decís yo no reconozco al gobierno establecido entonces acá si invadí a Brasil te ibas a Argentina si invadí a Argentina te ibas a Brasil aguantabas 24 48 horas yo como infante marina tenía que pasar a la clandestinidad guerra de guerrilla y está y mi familia chao exploremos eso vieja escuela hipótesis de conflicto Argentina Brasil eso ya no existe más olvidate Argentina y Brasil pero el día de mañana no se invade una potencia la clásica guerra no una guerra moderna distinta clásica guerra de que alguien te declara la guerra y te invade pero ya Argentina está en clásica guerra Brasil está en guerra de Ucrania si si es otra modalidad pero imagínate que nos invade alguien si hay que ocupar el territorio para controlar exacto viene alguien en ese plan ¿cuál es nuestra estrategia? ¿cómo sobrevivimos como uruguayos? ¿no? como el Uruguay ¿cómo sobrevivimos? con la misma lógica a ver ¿qué haríamos? tratar de defendernos de frenar todo lo posible y que el gobierno se establezca en otro lugar pues no te queda otra porque a ver hoy la guerra es lo que se llama multidominio y los dominios que manejas en la guerra es terrestre, aéreo, marítimo espacial y ciberespacial hoy pues lo ves en Ucrania no pueden mover dos tanques porque viene un dron de de 1200 dólares con una granada de antitanque cargado y le pega un tanque que vale 400 mil dólares 500 mil dólares bueno eso es una cosa que pienso porque la hipótesis de conflicto clásica olvíatela no existe más pero uno ve las guerras modernas primero que lo de te declaro la guerra ya no existe más quedó en la segunda guerra mundial hoy las guerras no se declaran lo que pasa que si vos integras a las Naciones Unidas es ilegal declarar la guerra solo Naciones Unidas puede declarar la guerra por eso de de la segunda guerra mundial para acá hubo dos declaraciones de guerra la de Corea y la de Irak uno después no hubo más entonces si el día de mañana nos pasa algo no va a ser por ese lado y pienso que probablemente tampoco sea por el lado de un estado X no pienso te voy a poner un ejemplo hoy se habla mucho del narcotráfico y del sistema político hay mucha gente que lo que dice es las fuerzas armadas se tienen que enfocar más en el narcotráfico ¿por qué? porque si lo pensás es como un estado paralelo el narcotráfico tienen el armamento inteligencia cosas que muchos estados hoy en Latinoamérica no sé si te lo llegan a rivalizar son tu amenaza principal de la frontera se te quieren meter a la frontera no te respetan tus límites y además hacen su trabajo de inteligencia y te controlan tu propio territorio entonces ¿qué pensás vos de los políticos que dicen hoy el laburo principal de las fuerzas armadas debería ser concentrarse en el narcotráfico? no para mí están equivocados primero vos tenés que definir el problema ¿qué tipo de problema es? ¿policial o militar? después que definís el problema usás las herramientas que tenés que usar el narcotráfico no es un problema militar a ver ¿por qué no? porque vos por un problema militar te tendrías que enfrentar a otro conjunto de militares con organización bla bla el estado y la sociedad apoyándolos y eso no sucede hoy son grupos de poder grupos que generan poder para poder lograr un beneficio y como siempre digo el gran problema del narcotráfico no es la droga es el dinero que genera la droga porque vos con la droga no conseguís cosas con el dinero que genera la droga conseguís muchas cosas entonces uno de los grandes lavadores hay bancos internacionales que en el cartel de Chiapas lavaban mil millones de dólares por año y son señores bancos que están en todo el mundo vos decís que militarmente contra eso no hay con quedada pero a ver principio del siglo XX la droga en Uruguay no era ilegal ibas a la farmacia comprabas cocaína se consumía si cometías un delito te juzgaba la justicia penal no importaba si estaba drogado o no drogado a partir de 73 con la guerra de las drogas con Nixon empiezan a prohibirse un montón de cosas pero la prohibición obviamente que aumenta el deseo pero también aumenta el ingreso de dinero y con el ingreso de dinero es que sucede todo el resto que sucede ¿por qué venden pasta base y droga? ¿por qué es un tema de beneficio un tema espiritual? no porque obtienen dinero entonces lo que yo te decía de la educación de forma y de fondo nosotros tenemos en el Uruguay yo me acuerdo de leer en búsqueda 1985 cuando los informes de Rama se publicaban sobre el tema de la educación y un montón de cosas los números que publicaba eran impresionantes entonces te decían en el 85 la mitad de los niños nacidos en el Uruguay nacen en hogares de pobreza y de extrema pobreza 85 los llevamos al día de hoy son abuelos qué porcentaje qué valores transmiten dentro de su casa si para vos te educás en tu casa donde es normal que hoy día tengas un padre mañana tengas otro que el padre atente físicamente contra tus hermanos le pegue a tu madre y las probabilidades de que ese que vive en ese mundo reproduzca eso cuando tengas familia o esté vinculado con alguien me da la sensación de que lo que estás diciendo es que en ese triángulo famoso que mencionabas como no pudimos resolverlo con el Estado y no lo resolvemos con la sociedad terminamos recurriendo a lo militar porque en ciencia política cuando haces la carrera lo primero que te dicen Narbondo un profesor que murió un fenómeno el político vive del voto sin el voto no vive entonces necesita soluciones efectistas por ejemplo vos habrás escuchado que te dicen no tienen que participar las fuerzas armadas porque ellos tienen mucha experiencia en las misiones de paz porque hacen eso dentro de qué entorno vos pones a Messi a jugar en una cancha que está inclinada donde por el medio cruzan los caballos y tiene unos cargos de pasto así no cuando nosotros hacíamos porque yo fui comandante de una compañía de Congo fui observador naval en Camboya segundo jefe de un batallón de 1100 efectivos que teníamos 4 millones de personas hasta cuando muy duras los puntos y comandante de contingente naval en Haití o sea tenía todas las bases navales nuestras para controlar todo lo que se movía por el mar pero dentro de qué entorno yo armaba un control de revisión de personas ponía una tanqueta la otra es yo armo eso en el 40 semanas y si le tiran un tiro al soldado ¿qué hace el soldado? ¿se esconde? le dice no vos lo que le erraste acá en el Uruguay y una de las funciones de las fuerzas armadas es reserva ¿de qué? de la policía porque vos la policía el problema que tiene el policía es que tiene mucho poder en la calle vos a un tipo que tiene determinada educación le das mucho poder porque él puede decidir que vos vayas preso no vayas preso que hagan el informe que está armado y vos no está armado y vos no es representante del estado tiene un poder muy grande entonces vos necesitas lo que pasó hace pocos días de que mataron a un muchacho le tiraron un tiro por la espalda y después querían arreglar vos necesitas mucha educación y muchos valores dentro de la persona para que maneje ese poder es lo que nos pasa en las misiones de paz porque vos cuando vas a las misiones de paz un vaso de agua en algunos lugares vale muchísimo una botella de agua vale muchísimo es un poder brutal los famosos abusos de poder que se dan en las misiones de paz en todas las misiones militares una vez en una conferencia en Washington en el centro del hemisferio no me acuerdo de que una una legisladora o una diputada no me acuerdo que era americana me preguntó porque yo di todas las partes de misiones de paz y me preguntan si ustedes como hacen con los problemas que tienen de abusos en las misiones y miren los mismos problemas tratamos de buscar la misma solución que ustedes hacen cuando masacran pueblos enteros a vos el tenés presente la masacre en Milay no en Vietnam viste full metal jacket si que te muestra locos normales algunos subnormales y el subnormal que se le salta la térmica se suicida y mata al sargento claro en Milay un teniente que era medio subnormal le dan la orden de que tenía que controlar todos los pueblos masacra un pueblo entero hombres mujeres y niños después se hizo la investigación lo metieron preso pero los valores del tipo esto es laberíntico en que sentido vos cuando planteas un tema se abren ramificaciones entonces a veces lo que no quiero perder es el eje central que es lo militar y el poder y como se maneja el poder acá la policía hizo dos huelgas en el año hizo una vez que fue en el 87 y otra en el 90 y pico las fuerzas armadas salimos a patrullar a mi me tocó patrullar en la ciudad vieja vayan y vean Uruguayalandia te volaban los botellazos y yo que le voy a decir a los cuatro soldados de los fusileros que tenían atrás tira el lengua de fusil la barbaridad vos para sacar a alguien tenés que tener nada más las rules of engagement o reglas de enfrentamiento que vas a hacer en cada situación si me hacen esto hago lo otro si me hacen esto otro yo voy a responder ahora la pregunta es yo te pongo una situación política ponen un retén militar matan un soldado que haces arrasar las 40 semanas claro te entiendo lo que decís pero que respondes al argumento de que te dicen es para disuadir la sola no te quiero poner en un brete mencionándote en particular pero viste que por ejemplo Gandini tiene como ha pedido que las fuerzas armadas salgan a la calle en barrios complicados y lo que él dice es no tienen por qué ser los que arresten no tienen por qué ser los que interactúen ya componerlos para que patrullen y miren y observen va a disuadir eso es lo que dice él mentira porque me pasaba en Congo en Camboya y en Haití vos decís que ver a alguien ver una tanqueta y un soldado con un fusil no te asusta un poco primero los que están en ese barrio no son idiotas saben y normalmente saben que pueden y que no pueden si vos pasas y saben que no te le podés hacer nada te van a saludar pero aparte tenés otro problema capaz que alguno de los que están en el retén militar forman parte del barrio le van a decir Juan querés un mate ah dale bueno que eso no lo hemos hablado pero en las fuerzas armadas pasa mucho hoy las fuerzas armadas te acordás vos mencionaste al niño tu huido siempre se dijo que las fuerzas armadas son un gran contenedor social en el sentido que hay mucha gente muy pobre que vive en barrios recontra jodidos forma parte de las fuerzas armadas y capaz que no te das cuenta y terminás mandando patrullar a la gente que vive ahí que van a pensar ellos estoy en mi barrio como una especie de invasor con una tanqueta ahora no sé porque hace tiempo que no estoy vinculado pero cuando yo estaba en el fusilero navale hacíamos los reclutamientos no los hacíamos en Montevideo para evitar traer gente con los vicios en Montevideo pero cuando te ibas al interior te contrabas con cada loco que vivían cada situación y le tenías que tomar una prueba de matemáticas básica y educación física yo que sé ibas a la charqueada te venían en patas y te corrían 100 metros en patas ¿cuántos hermanos tienes? no vendrán más porque no me llenan el casillero haga esto y no sabía ni sumar ni restar pero vos veías que el tipo era muy bueno como persona era excelente te lo llevabas te lo traías para acá casa y comida a seis meses le enseñábamos a sumar y a restar y el tipo pasaba la prueba a sumar y restar y después entraba y recogíamos por supuesto a todo aquel que básicamente no tenía trabajo no conseguía trabajo y cada cuatro nos quedábamos con uno porque tenés poco pelo algunos que venían con unas melenas así les ponían la máquina de cortar el pelo y había que echarle formol por los piojos viste que hay mucha gente que lo que contesta al argumento clásico de hay que eliminar las fuerzas armadas cuestan caras no sirven para nada mucha gente contesta si vos haces eso vas a generar una pobreza tremenda especialmente en el interior y fijate tenés en actividad casi 20.000 a ver es una decisión política y como se dice a los políticos no se les mide por las decisiones sino por las consecuencias de las tomas de decisiones Alemania Oriental cuando se integra Alemania Occidental en la Marina había 4.500 efectivos quedaron dos les dieron un diploma gracias arreglense decisión alemana acá y esto es muy personal cuando se volvió a la democracia siempre hubo un gran desconocimiento porque vos tenés el problema acá a diferencia de los anglosajones mirá la historia nunca vas a ver un gobernador militar en los anglosajones piratas del Caribe ya que es parro el gobernador es un civil el jefe de la armada es un militar no están en nuestra tradición española el gobernador el gobernador de Montevideo era el jefe militar son ambas cosas esa lógica hispana que tenemos la hemos traído y después cuando viene el golpe de estado es el uso de la herramienta militar para detener algo después todo lo que pasa volvemos al tema de los valores hay libros creo uno de Overcom que decía sí creo que cuando entraban en los allanamientos en los años 70 en las casas se afanaban todos y sí pues los milicos entraban en pata no lo estoy justificando pero era porque los tipos entraban en pata y venían entraban a casas que venían que tenían de todo y ellos no lo tenían cuando fueron las elecciones en el 72 eso me lo dijo a mí Zorrilla que era tan fascicido la armada mandó a hacer las custodias de las urnas en alpargatas y vaqueros porque no tenían para todos los que iban entonces la pregunta es ¿qué querés para qué? infantería marina holandesa si se activa un conflicto en la OTAN forma parte de la brigada de infantería marina británica ellos tienen un batallón mil tipos bien preparados llevan un problema van con los británicos dependen de los británicos entonces vos para qué para qué querés para qué y por qué entonces de repente la pregunta es bien los queremos ¿para qué? ¿por qué? y para tenerlos ¿qué tenés? porque por ejemplo para ser comandante de una fragata te llevas 27 años de servicio no podés poner cualquiera y vos ya no estás vinculado activamente con las fuerzas armadas pero ya pasé mi periodo de 5 años que puedo decir cualquier cosa exacto que es lo más lindo poder decir cualquier cosa cosa que Manini no hizo pero está bueno después si querés podemos hablar de Manini tengo tantas cosas en carpeta para esta nota Manini tenemos para hablar de Ucrania tenemos para hablar de la franja de Gaza pero me tienta mucho hablarte de Uruguay vos que ya viviste por dentro todo eso y que además tenés la pata académica de ciencia política de relaciones internacionales hagamos un juego yo soy presidente vos vas a ser mi nuevo comandante que ve cambiemos las fuerzas armadas ¿para qué las tendríamos que tener acá? ¿qué se te ocurre? lo que domino más tema marítimo porque si vos no custodías las riquezas que tenés en el mar y las custodías estando presente vienen otros y se las llevan hoy en día lleno de barcos chinos coreanos de otros países que vienen y se te meten a pescar a llevarse las cosas de tu propio territorio hubo una vez un mercante que quedó frente a Ampiriápolis que ya era viejo iba para China para desguase llevaba mineral de hierro lo agarró una tormenta y se le hizo un agujero de 15 metros de largo por un metro y medio de altura y estaba el loco sabía que si salían a navegar se quebraba eso un día yo era segundo jefe de un barra de minas como te contaba hoy se van ¿cuándo vuelve? no sabemos no fuimos llegábamos de noche los tipos soldando porque sabían que se partían eso un día para mitigar la contaminación los filipinos se sublevaron hubo que bajarlos quedaron algunos oficiales le ordenan al barco que salga a navegar porque nosotros no tenemos la capacidad no sé si ahora está pero creo que no de agarrar un barco llevarlo al océano y hundirlo los brasileños sí los argentinos sí nosotros por ley no el presidente no asume la responsabilidad cuando se lo llevaron a Tabaré Vázquez para firmar no quiso entonces te limita la mano un colega mío fue procesado sin prisión por lesiones leves por detener a un pesquero por una bala rebotó y le pegó en el dedo a un marinero el tipo estaba cumpliendo defensa del Estado de la soberanía bien salimos con ese barco fuimos hasta Mar del Plata Mar del Plata fuimos hasta Brasil vino la Marina Brasileña se lo llevó y lo hundió si no querían salir a navegar yo tenía que subir prender el barco con otros oficiales más y salir a navegar y teníamos claro que si se hundía teníamos que salir corriendo porque en 300 metros de la redonda se chupaba todo lo que estaba entonces necesitas una marina hay todo un Uruguay en el mar la misma superficie de tierra la tenemos en el mar y tenés que vigilar necesitas mínimo tres barcos porque cuando tenés uno andando el otro tenés mantenimiento y el otro está en reparación la marina es cara es un chiche caro después decís necesito el ejército bien para qué y para esto y bueno y de repente con 5000 tipos que sean profesionales dedicados a eso con medio transporte para moverse en un país que es pequeño una fuerza aérea para qué para apoyar a estos tipos o una ala aérea del ejército o la marina tiene su ala aérea pero y esto es muy personal y ya muchos conocen y si ya no me trajo problema decilo vos tenés acá y voy a hablar de la armada porque es la institución que estuve siete almirantes para 4000 tipos es mucho o poco es una locura 16 generales para 18000 tipos un general ucraniano tiene 45.000 tiene 30.000 y estar en guerra a guerra y acá tenemos 16 ¿por qué tenemos tantos oficiales? ¿qué pasó ahí? después del golpe de estado se crearon más cargos había concursos no se pusieron y después no se achigaron esos cargos porque el poder político no decidió porque a ver ¿cuál es el problema de la fuerza aérea y de la marina en el ambiente político? ¿cuánta gente vive en el mar y en el aire? nadie ¿cuánta gente vive en tierra? todos y votan así que olvidate de la marina y de la fuerza aérea está bien entiendo tu punto y pero aparte al político no le trae votos y acá en el Uruguay la idea es un seguro de desempleo más o menos y la van llevando mientras no molesten y está la vamos llevando la vamos llevando la fundación del Mercosur que Brasil invita a Argentina el Acuerdo FOS de Iguazú que lo podés buscar Brasil le plantea cuatro problemas a la Argentina el Mercosur sale a las patadas pero es Brasil el que necesita Argentina Uruguay no existía narcotráfico trato de personas este narcotráfico trato de personas el tema financiero y hay uno más que ahora no me acuerdo y si vos vas a ver yo hice una tesis de grado de maestría para para estrategia nacional revisé todos los libros blancos que son las donde se presentan las amenazas todo de cada uno de los estados de los cuatro estados de Mercosur y cuando te pones a a depurarlo eso te quedan de que los cuatro estados tienen esas cuatro amenazas los cuatro después el resto entonces vos decís Fuerza Armada de Uruguay y capaz que la Fuerza Armada de Uruguay tiene que ser parte de un ejército o una de las Fuerzas Armadas regional porque no somos tanto pero aparte tenemos un un tema que que ahora el voy a ver si este año lo puedo trabajar un poco vos tenés la entrada de Río La Plata ahora que hablaron del canal a 14 10 la entrada de Río La Plata hay 5.000 kilómetros de río adentro del continente ¿se puede meter alguien ahí? no te hunden un barco en el canal y no entra nadie ¿y cómo lo sacas? te ponen un tanque de 200 litros lleno de explosivos con un sensor electrónico que tenga un contador magnético cuando el quinto barco pase pum y lo explota te encerraron ya está y cerraste toda la hidrovía de acá a Bolivia Paraguay todo esta parte del video lo vamos a editar porque le acabas de dar la ¿no? le acabas de dar la llave maestra y que nos venga a invadir y hacer algo está bien lo agarramos pero entiendo lo que es prepararse para las cosas que pero es parte de la hipótesis de conflicto ya está pensado esto ya está está anotado está anotado pero no tenemos nada y la Argentina tampoco el día que pase ya está a ver Miranda que fue el fundador de la armada actual 1905 1906 1907 por ahí 1907 en realidad el tipo era un intelectual de esos brillantes iba en la época estaba más ambivo y daba charlas en la marina americana brillante y él tiene varios libritos nuestra organización naval por ejemplo viene un senador le dice capitán le vamos a comprar este barco dice no no este barco no no pero es super moderno no 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 me sirve super moderno no lo puedo mantener denme en cuatro más baratos que con cuatro yo hago más cosas que uno moderno entonces tenés esa hipótesis pero un día pasará Brasil es el líder dentro de un par de años saca al submarino nuclear y ahora empieza a construir fragatas no sé busca una fragata británica y vas a ver ese mástil que tiene increíble todo de electrónica bueno de ese tipo empiezan a construir ellos los argentinos tienen avión el Pucaral que le sigue a reacciones el Pampa tenemos que Brasil fabrica cosas y compramos tanques checos y tenemos barcos en España o así que seguir pensando todo a espalda de Argentina y Brasil ya no corre más no es es que no tenemos la mentalidad de amenaza a la región el discurso latinoamericano de hermandad es un discurso no está la OTAN una época se trató de usar la OTAS que era Brasil Argentina Uruguay y Sudáfrica porque el Atlántico Sur es el océano que no está depredado uno de los pocos que no está depredado no caminó mucho la OTAS no no pero aparte Uruguay tiene responsabilidad hasta la mitad del Atlántico si pasa un accidente marítimo si vos no podés ir tiene que ir Argentina a Brasil o sea que vos estás diciendo yo no estoy en capacidad de cuando vino las plataformas a investigar por el tema de petróleo en una conferencia un compañero mío el almirante vení y le dijo nosotros no tenemos la capacidad de ayudarlos si pasa algo te llevo a conflictos modernos para que no no nos quedemos sin eso pero antes la última de Uruguay hablaste de Manini ahí tiraste tiraste un poquito que opinión tenés de Manini como hombre militar y como militar que saltó a la política mirá no lo conozco como hombre militar sé que es de una familia tradicional dentro del ejército conocí al padre cuando iba al bar a Rosena con el cachor y todo eso que yo tenía 7-8 años quedábamos todos fascinados este a mí lo que lo a ver yo por ser militar te dicen ah vos votas a Manini no no seamos tan reduccionistas ese discurso que todos tenemos de que ojo que militar vota militar no 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 y menos eso de la armada bueno somos una narco que por favor y arma vota otra arma la armada dice yo uno del ejército hay muchos hay mucha gente de la armada en cabildo abierto pero también hay mucha que no está una cosa es la política partidaria y otra otra cosa es la parte de ciudad lo único que a mí me hizo ruido fue que pudiera actuar como político al poco tiempo de retirarse bueno en realidad saltó como noticia que él en realidad siendo todavía estando todavía como comandante tuvo charlas con alguno de los políticos que eventualmente fundarían cabildo abierto y llegó hasta proponer él el nombre te acuerdas que originalmente era movimiento social artiguista ponele que sí pero eso es un problema de él con su superior pero claro pero no hay un tema no no pero yo hablo de otra cosa cuando vos te retirás yo por tres cuatro años no podía hacer actividad política porque está por ley que está bien porque se supone de que si yo mi jerarquía no fuera tan administrativa y yo hubiera ejercido influencia sobre el personal como líder de ellos puedo utilizar esa influencia para que después en la actividad política me vote entonces ese periodo de tiempo como que va descomprime descomprime depura y se para a ver para ahora están renunciando un montón de ministros porque por ley no pueden estar en el cargo público y hacer política para evitar de que utilicen el cargo público para beneficiarse políticamente bueno a nosotros los militares nos tenían prohibido por años participar en política y a mí me parece bien eso porque si no volvemos a los cuarteles del siglo XIX que el jefe de cuartel se paraba en el cajón de manzana y los arengaba a los tipos para que fueran a votar lo que fuera parte del tema militar es que vos sos funcionario del estado no del poder de turno y vos te debes al estado cosa que muchos no lo entienden eso obviamente que hay intereses personales pero eso sería lo ideal y a mí eso nunca no me gustó eso pero está vamos a hablar de arranquemos por Ucrania después te llevo a la franja de Gaza ¿qué chances pensás que hay de que Rusia termine ganando esta guerra? pocas para mí pocas pocas ¿por qué? porque los números son algo como dicen algunos los hechos te conducen a lugares que capaz que vos no querés decir pero son los hechos la inversión a ver Rusia se está enfrentando vamos a ponerle ahora tiene a Corea que lo apoya Irán que lo apoya algunos que compran por ellos y le venden tiene un grupito ahí que lo apoya que hace dos años si eso hubiera pasado hubieran de repente atacado a Corea del Norte dirán ahora como que esas líneas rojas que hablamos han ido flexibilizando bien ¿a quién está enfrentado? a las principales 20 potencias del mundo Europa y Estados Unidos todos esos países ¿cuánto es el gasto que les implica sostener a Ucrania? de lo que ellos gastan en defensa y no mucho 0.5 no mucho 0.5 del presupuesto de defensa de toda Europa y Estados Unidos que no quiere decir que no haya una discusión de si hay que gastar o no en Estados Unidos ahora están por ejemplo discutiendo si aprueban un paquete de billones de dólares por Ucrania o no esa es la mezquina política interna que utiliza todas las herramientas posibles porque vos sabés bien que esa discusión pasa por prohibir a los inmigrantes por ejemplo yo te voto me votas lo de los inmigrantes yo te voto el presupuesto u otros conflictos yo te voto el paquete Ucrania si le metemos un paquete Israel fuerte ahí si no es política es política es política pero el el problema a ver la otra vez la hablaba con una persona y le decía el problema de Rusia no es que la OTAN esté avanzando porque ya se sabía que iba a avanzar no ese es el problema para mí cuál es el problema es que está avanzando un modelo que no le sirve que es el modelo democrático ¿por qué? porque los países que pertenecían a la Unión Soviética y se integraron a la Unión Europea primero los niveles de vida mejoraron pero tienen algo pueden elegir a sus autoridades presidente todo eso entonces ese modelo que parecía que había entrado en Rusia después retrocedió ese modelo es peligroso para algunos estados los estados autoritarios los estados que tienen esas élites esas pseudo democracias el peligro es que no voy a poder poner a la gente que yo quiero en los cargos que yo quiero ese es el gran peligro porque vos me decís Rusia dice de que la OTAN no puede acercarse más a la frontera con sus misiles si tiene a Finlandia tiene a Lituania a Letonia Estonia Polonia Eslovaquia Hungría Rumania todos pertenecen a la OTAN y están algunos con fronteras con Rusia entonces ese no es el discurso Ucrania el problema o sea Rusia yo no creo que vaya a ganar porque hasta cuando vos podés sacrificar gente que es una lógica muy rusa sin que te afecte internamente a la población ya hubo un ejemplo la guerra de Afganistán con la Unión Soviética Gorbachev tuvo que volver para atrás porque le empezó a generar problemas porque no podés esconder los muertos no podés esconder los heridos vos que estás en los medios tenés claro de que Putin controla todo Rusia y más que nada la parte de los medios y la parte política bueno esta guerra empieza yo escribí hace poco un artículo que decía los eventos causales y los eventos de casualidad la guerra primero la del Donbass empieza porque un prorruso toma una comisaría y después van del ejército ucraniano que era un desastre a tratar de recuperarla y no puede y la retórica rusa que había en el momento obligó a que apoyaran y ahí empieza toda la guerra del Donbass 10 años 9000 muertos esto los servicios de inteligencia rusos eran los internos los que manejaban Ucrania entonces le dijeron llegamos ahí pum pum lo sacamos en un segundo una semana hasta pronto y ahora se sabe de que Zelensky iba a firmar y Boris Johnson le dijo no firmes ¿por qué? porque se vieron en la oportunidad de debilitar al enemigo previo al gran enemigo que es China porque si esto vamos arriba entre China y la Unión Europea y la OTAN quien está en el medio Rusia vos tenés que lograr de que Rusia se debilite y no que desaparezca porque si se desaparece es un caos se debilita se integra la OTAN a la Unión Europea y el próximo enemigo es China ¿vos lo ves tan así? ¿lo ves de que a largo plazo de que en un momento va a ser todo contra China? y sí porque los chinos en el 79 lo que se dieron cuenta es que con ese modelo no podían sobrevivir porque en el entorno de ellos estaban los tigres asiáticos los famosos tigres asiáticos y los chinos se enteraban de que afuera estaban viviendo mejor que ellos entonces tienen tal pragmatismo que inventaron algo que para mí es una China tres sistemas la gente dice dos yo le agrego un tercero vos tenés uno político uno económico y uno espiritual el espiritual lo cubrís con Confucio porque Confucio no es político Confucio no es espiritual Confucio es una persona que lo que buscaba era el buen relacionamiento de las familias y la sociedad y el Estado entonces es alguien quien no cuestiona la parte política ni económica filosófico filosófico que no cuestiona ni lo político ni lo económico vos cualquier sociedad tenés que tener política tenés que tener economía tenés que tener espiritualidad la espiritualidad se da a través de Confucio Mao había destruido la tumba de Confucio se restauró y el año administrativo chino lo inaugura un descendiente de Confucio entonces China con su modelo con todos los problemas que tiene Occidente lo ve como su gran enemigo ¿por qué para mí no sale de China? porque si sale de China se le cae China adentro porque vos tenés los hundures musulmán los 16 problemas fronterizos grupos étnicos que no quieren obedecer a la capital Estados Unidos cuando sale hacia el mundo primero consolida internamente después de que consolido interno vos tenés todo asegurado adentro tu espalda está cubierta salvo pero Estados Unidos para vos sigue siendo esa megapotencia porque uno lo mira y ve un país recontra dividido a veces te da la sensación de que está casi al borde de una guerra civil el día de mañana con dos manijazos más termina habiendo una nueva guerra civil a vos te parece que están en un momento donde todavía pueden seguir planificando de bueno primero Rusia después China vos lo ves así lo que pasa que vos cuando mencionas todo eso mencionas la mitad de Estados Unidos si la mitad demócrata del norte militar la mitad de los que votan hay otra mitad que no vota donde está esa mitad que hace esa mitad como vive esa mitad vos decís que el beneficio de ellos es que el voto no es obligatorio no sé si es el beneficio pero no te podés referenciar por el voto porque es la mitad hay otra mitad que piensa que el poder político no le va a cambiar la vida que lo que realmente le cambia la vida es el poder económico entonces no va a votar no le preocupa pero si vos vas a empezar a rankear las principales empresas centros de pensamiento universidades todas están ahí nanotecnología todos esos son los que votan están ahí están en Estados Unidos el GPS el famoso GFS es una investigación de 50 años hecho por militares internet fue un desarrollo militar pero son desarrollos que los privados no tomaban los militares lo necesitaron y si lo investigaron el DARPA la famosa oficina de DARPA y después lo volcaron a la sociedad el problema que se está dando ahora no el problema no la realidad es que cuando vos ves la curva de desarrollo tecnológico a partir de los años 60 es una asíntota crece así pero esta parte de la asíntota no está vinculada al tema militar sino está vinculada al tema civil hoy los militares toman idea de los civiles porque el internet y todo esto lo que ha posibilitado es que gente inteligente que estaba oculta hoy está conectada entonces los drones famosos los traen del mundo civil muchos desarrollos tecnológicos los traen del mundo civil y lo incorporan en el tema militar las guerras de gran cantidad lo llaman las guerras industriales eso Estados Unidos en el año 70 se dio cuenta que no podía seguir invirtiendo plata porque si no se comía el Estado la Unión Soviética siguió en esa línea por eso Estados Unidos con el 5% de inversión en la parte militar competía contra el 50% del PBI de la Unión Soviética termina cayendo la Unión Soviética porque no podés sostener el tema militar por eso nosotros acá en el Uruguay hoy estamos la otra vez me decía uno no, él compra los barcos para la Armada Uruguaya digo, mirá cualquiera es un casco es un casco que sea maniobral y bien marinero para el Frente Marítimo acá y después le pones módulos una de las fragatas que está en el Mar Rojo Airley Gurker que es un modelo de fragata que ya tiene 30 años tiene 700 millones de dólares de tecnología el casco salió 150 millones de dólares 700 millones de dólares de tecnología en un millón de más salen mil millones entonces Estados Unidos lo que tiene a ver Homero Simpson representa a la mayoría de la sociedad americana esa sociedad que después de la segunda guerra con toda la plata que le entró a Estados Unidos que sale en la recesión del 29 y da la posibilidad del American Life la sociedad media crecer las tecnologías lavar ropa heladera todo eso después empezó a caer porque Estados Unidos en esa época tenía el 50% de comercio mundial y tiene el 24% es el que tiene más China tiene el 12% de comercio mundial o el 14% de comercio mundial lo que ha pasado en Estados Unidos es que en esa lógica de producir más para poder vender más no miraron qué iba a pasar cuando se llevaran todas las empresas que es lo que se vio en House of Cards cuando al final Francis como presidente arma una carta una carpa y empieza a repartir plata o si no hay un documental que se llama Pump de bomba que es un coso de combustible vos mirá lo que es el cinturón industrial de Estados Unidos de lo que era guarda a ciertas empresas porque son estratégicas que ese es el discurso de Trump que dejamos de ser una potencia industrial antes que se nos termine el tiempo tenemos que agarrar un poquito franja de gas es inabarcable el tema como también lo de Ucrania pero te voy a poner el foco acá porque quiero tu opinión sobre este tema opinión personal a mí me hace acordar mucho me hace acordar mucho al 11 de septiembre y la reacción posterior de Estados Unidos en este sentido que te lo digo Israel sufre un ataque terrorista después podemos discutir la magnitud porque en realidad es un ataque terrorista que tiene muertos tiene secuestros tiene violaciones para el Estado de Israel es el atentado más fuerte desde que nace como Estado por eso la dimensión para un israelí de repente no es la misma dimensión que para nosotros la comparación con el 11 de septiembre te la hago por este sentido es un evento que te choquea una sociedad entera y la reacción que vos ves es que están yendo a la guerra y ves que hay realmente o sea tenés la política de los bombardeos donde mueren muchísimos civiles mueren cientos de niños ahora estamos viendo situaciones bastante jodidas a nivel de derechos humanos tenés soldados que sacan a palestinos semidesnudos por la calle cosas que se vio bastante similar a la reacción estadounidense ante el 11 de septiembre bueno terminan invadiendo Irak se cometen todo tipo de atrocidades y claro vos tenés una discusión doble ahí tenés una discusión por un lado el que está del lado de Israel te va a decir yo estoy haciendo todo lo que pueda para defenderme y voy a ir hasta el fondo y después tenés otra discusión si las cosas que están haciendo algunas no encuadran en violaciones de derechos humanos posibles crímenes de guerra vos como ves ese debate que hay ahora muy hipócrita muy hipócrita a ver porque vos cuando estás en un conflicto existe lo que se llama la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow un sociólogo que decía que en la base tenés que tener las necesidades básicas satisfechas comer, dormir seguridad y después empezás y después empezás a subir hasta que llegas arriba que es la realización bien en una guerra vos estás en la base abajo estás en la de yo sobrevivo o no sobrevivo yo ayudo a mi compañero a sobrevivir o no ayudo a mi compañero a sobrevivir recibo órdenes y las cumplo y después tenés por el otro lado todo un discurso para evitar como cuando nace la Cruz Roja para evitar ese daño innecesario que obviamente está planteado desde una distancia que no estás en el lugar entonces la formación y Naciones Unidas cada vez se incrementaba más eso en la parte intelectual y de formación de los que tienen jerarquía para poder controlar como dicen esos esa parte animal que tiene el hombre porque vos cada vez que cuando estás cuando estás combatiendo estás en la más básica no preguntás antes se mueve algo y le tirás porque si no le tirás capaz que te tira vos tu cabeza está las 24 horas en eso cuando dormís no dormís por eso es el agotamiento y por eso es que uno de cada tres que participa en combate viene con problemas psicológicos porque la presión de destructuración de la persona es tan grande que lo llevas al nivel más bajo y después lo tratás de poner de vuelta en la sociedad entonces todo esto que vos planteabas tema de derechos humanos que está muy bien y tiene que ser así el problema que vos tenés es que yo te lo planteo y se supone que las dos partes lo van a aceptar suponemos eso claro pero lo que pasa ahí es que en realidad no hay dos partes vos tenés la población en palestina por un lado la población civil y después tenés jamás que es una organización terrorista mezclada dentro de la población palestina y lo que vos no sabés es si esa población que parte se fue parte que se quedó la que se quedó es que se quedó porque no tenía otra opción o porque colabora Israel está a nivel de muertos del ejército es la mayor cantidad de muertos que tiene desde las fundaciones del día de hoy soldados combatientes el problema de esta guerra y completamente regular cuando vos tenés el Corán una de las cosas que planteaba es que cuando vos combatías no tenías que atacar a los viejos a las mujeres a los niños y a los combatientes que se habían rendido por eso que Mahoma logra conquistar tanto territorio en poco tiempo porque él no te cuestionaba la fe sino te decía yo te conquisto te doy seguridad si querés cambiar de fe pagás menos impuestos si te quedás con tu fe pagás más impuestos una fatua es como un decreto era como las bulas papales entonces uno de los clérigos de Hamas saca una fatua hace tiempo y dice que el estado israelí es un estado militarizado entonces al ser un estado militarizado los militares que participan en el ejército hay que matarlos los reservistas hay que matarlos porque van a poder integrar el ejército los retirados hay que matarlos porque integraron el ejército pueden volver a integrar las mujeres porque también integran el ejército y los niños porque van a ser los combatientes de futuro si todos son objetivos para atacar entonces volvamos al principio estos se enfrentan a estos estos tienen determinadas reglas que porque si no son lo mismo que los otros y estos tienen otras reglas y todo lo que vos estás planteando acá se supone de que lo aplicarían para las dos partes es lo que se llama la resolución de un problema triádico o diádico diádico es cuando son dos que se enfrentan y solucionan por arreglo o porque uno se impone al otro el triádico si hay un tercero que dirime entre los dos poder judicial y la guerra que volvemos al principio de la entrevista es un choque de voluntades el problema es que esa voluntad se mantiene de tal manera que la única forma que vos tenés para cambiar la voluntad del otro es eliminarlo y todo el tema de derechos humanos es una visión occidental eso se aplica en el mundo oriental en el mundo musulmán y en la práctica no tratan de aplicarlo pero terminan aceptando estados que saben que no lo practican Naciones Unidas Irán está en Naciones Unidas y tiene voz y voto pero mata a una muchacha porque no usa el velo como lo tenía que usar para y pero no hay un riesgo porque yo pienso es verdad lo que decís existe una gran hipocresía que es que uno quiere poner siempre pero me parece que es una hipocresía que tiene que existir obvio si si por supuesto uno siempre quiere poner a Israel con una vara distinta con la que me diría pero lo que pasa es que si vos me dices Israel con la vara con la que me dices Irán no no con la vara de Saudita bajá muchísimo la vara no por eso te dije uno sabe que es un estado democrático claro que es un estado que respeta viste por ejemplo lo de los derechos de las mujeres rompe los ojos derechos de las mujeres minorías claro por eso te dije este que es Israel no puede ser igual que este claro esa esa tiene que ser el límite porque si no todos somos iguales pero no se difumina un poco esa diferencia cuando vos tenés tácticas como por ejemplo bombardear instalaciones civiles y vos lo que decís es bueno todos los que están ahí yo les avisé que voy a bombardear acá claro pero yo te podría yo te podría decir militarmente los bombardeos Israel el 40% de los bombardeos es con armas inteligentes en Ucrania se usa el 1% si vos vas a Siria en Siria si hubo un genocidio y nadie dijo nada bueno hubo armas químicas si si le tiraban tanques de 200 litros a los hospitales de helicóptero a 3000 metros de altura a 5 o 6 tanques llenos de explosivos para que el hospital colapsara era la eliminación completa del otro vos a los que porque viste que está ahora tiraste la palabra genocidio viste que está muy en la discusión pública gente que lo que dice es en realidad Israel está cometiendo un genocidio ¿no? y vos podés agarrar esa frase y repetirla viste como un uso propagandístico pero claro la diferencia es ver si efectivamente en los hechos cumple con todas las cosas que claro la definición a ver el problema que vos tenés en los medios y la reproducción de las comunicaciones es que hay mucha gente que quiere quedar bien y hay poca gente que domina el tema dice las cosas y no lo amplifican y hay menos gente todavía que no conoce del tema y se quiere informar para hablar con propiedad entonces queda bien decirlo yo te voy a dar un ejemplo acá muy local cuando fue la invasión de Ucrania muchos el argumento no bueno no está bien la invasión porque Ucrania está defendido por Estados Unidos pero le decís pero loco pero a ver es un estado contra otro estado el estado que para vos tenés simpatías anda a saber por qué persigue a los opositores políticos controla los medios de prensa no permite determinadas libertades persigue minorías arregla las elecciones y a vos te parece bien ese estado que invada al otro estado no bueno pero lo que pasa es que se enfrenta a Estados Unidos que tiene que ver entonces hay como una gelatina de valores cada uno lo ve desde su preferencia y sí pero el problema es que como te dije al principio los hechos te conducen a veces a lugares que vos no querés llegar el problema es que cuando llegás a ese lugar no podés cambiar tus convicciones porque como decía Groucho Marx si no te gustan estas convicciones te consigo otras la última imaginemos de vuelta estamos haciendo un ejercicio de pensar entre los dos ¿cómo verías vos una salida al conflicto actual de la franja de Gaza? no te digo políticamente porque es recontra complejo pero imaginate militarmente porque yo pienso que una opción sería que Israel pase a controlar la franja de Gaza que instale autoridades ahí similar viste que te hice la comparación con el 11 de septiembre similar a la ocupación de Irak te metes intervenís decís fuera jamás hagan elecciones libres yo te voy a garantizar que cada uno vaya a votar olvídate de esta organización terrorista que está acá en la vuelta poné un nuevo gobierno yo te tutelo unos añitos y después me vuelvo para mi lugar y todo se arregla esa sería una posible salida otra sería negociar eventualmente el regreso de los secuestrados negociar algunos puntos básicos y después retirar a las tropas ¿cómo ves vos la salida ahí? la primera adopción que vos me dijiste termina como termina en Irak que es un caos y se fue al chismo perdió el Kurdistán en el norte Estado Islámico nació ahí un caos el problema es que la guerra es la continuación de la política por otros medios vos cuando haces una acción militar tenés que pensar una acción política para el después si vos vas un día te muestro en casa tengo libros de los años 40, 41 y 42 publicados por Harvard y traducidos al español que ya hablaban de lo que iban a hacer después de la segunda guerra y acá el problema es el después porque el gran tema acá es que como escribí hace poco un artículo cuando se firman los acuerdos de paz entre Arafat y el Benajen-Megin los que lo terminan matando a los dos son sus propios pares entonces mientras tenga los grupos extremistas de un lado y del otro ahora hubo sanciones contra los colonios por acciones que que realizan de ocupar casa de los palestinos en el Cisjordán y todo eso mientras vos tengas los dos extremos funcionando no podés encontrar solución en el medio porque los dos te están tirando por las puntas porque tienen la visión mesiánica de su realidad yo tengo razón pero jamás crear un estado palestino desde el Jordán hasta el Mediterráneo o sea desaparecen todos los judíos eso es un genocidio los otros ocupar los estados las partes que nos corresponden bíblicamente no importa que hayan estado hace 400 años en los grupos palestinos tengan los títulos de propiedad entonces mientras no logres ayer estaba escuchando un podcast Global Strategic una muchacha que tenía un doctorado en Israel y en Inglaterra y ella lo que planteó es no hay cuál es el líder de referencia en Israel o en el mundo islámico para poder sentar los dos y decir bueno vamos a negociar una paz y el resto no se hacen caso no hay lo que vos ves a lo largo del tiempo es que los grupos radicales cada vez han ido conquistando más territorio si vos lo mirás desde la llegada en el 79 de la Yatolá Comayne Irán de ahí para adelante ha habido una expansión de los radicales vinculados al chinismo al sunismo y a algunos grupos más entonces como eliminas un radical con decisiones políticas que son las decisiones políticas capaz que controlar el territorio reconstruirlo darle la posibilidad de que tengan un trabajo que tengan educación que puedan avanzar y que vean que el futuro puede ser posible no como decía Menage no puede ser que se rompa el círculo natural de las cosas que los padres entierren a los hijos si vos educás a la gente de que si este muere yo tengo que matar a dos es lo que hablábamos al principio si hay vamos a ponerle 25.000 muertos en la franja de Gaza y hay 75.000 nuevos integrantes jamás ahora el ataque que van a ser últimos dicen que quedan tres batallones jamás tres batallones yo no he hecho 3.24 no es 3.000 pero como los ubican entre la población civil a los que se enfrentan los matan y el daño colateral siempre lo digo Obama premio Nobel de la Paz fue el único presidente de toda la historia de Estados Unidos que dirigió dos guerras al mismo tiempo tuvo 100.000 muertos por daños colaterales por el uso de drones en Afganistán y tiene el premio Nobel de la Paz la hipocresía Ricardo muchas gracias por haber venido gracias por invitarme espero haber servido para algo opinión personal de muchas cosas lamentablemente la guerra nos va a dar oportunidad de repetirla en otro momento no hay duda y es como le dije una vez a uno desde que existe la historia dame un año que no haya habido un conflicto en el mundo como decía Hobbes filósofo contractualista los abogados les encanta todo porque habla de los límites de los contratos de todo él lo que dice es que en el estado de naturaleza del hombre que la paz es una situación anormal dentro del conflicto lo normal es el conflicto que no quiere decir guerra sino que haya diferencias pero la paz es algo anormal y cuando terminó la guerra fría lo que para muchos fue el final de la segunda guerra mundial que dijeron va a venir la paz a partir de ese lado de ese momento ha habido más conflictos activos que anteriormente ¿por qué? porque los dos poderes hegemones eran los que controlaban los dueños del circo se murió un dueño del circo ahora solo quedamos los monos ahora quedamos los monos peleando dentro de nosotros gracias Ricardo no gracias a vos bueno este es el momento youtuber donde empieza el pedido de suscripción de like de activar la campanita de seguirnos en redes sociales me van a hacer pedirles todo eso en serio tengo que hacer ese speech de youtuber bueno lo hago dale like al video suscribite al canal activá la campanita seguinos en redes sociales seguía bueno y seguía vamos al hueso en instagram dale ponete las pilas